de bomberos de la ciudad de Mar del Plata, está en línea, Sebastián, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Quería saber si ustedes han podido ya completar, si tienen un escenario pericial al respecto del incendio allí en Mar del Plástico, como se lo conoce, aunque en realidad el incendio empieza en el local de al lado, ¿no? Sí, las diligencias periciales fueron realizadas y fueron elevadas a la fiscalía pertinente. Eso se hizo el viernes y después de eso se liberó el lugar en la parte judicial y operativa, así que quedó a disposición de los propietarios. Bien, ¿cuántos cuarteles intervinieron? ¿Cuánto personal intervino? Sí, aproximadamente eran nueve dotaciones con unos cuarenta personas, más o menos. Estaban trabajando al momento pico, digamos, del incendio. Después, a medida que fue bajando la intensidad, pudimos ir liberando gente como para seguir cuidando la jurisdicción de Mar del Plata, ¿no? Claro. ¿Las propiedades linderas, digamos, fueron afectadas, están dañadas, requieren de algún tipo de cuidado por parte de los vecinos? ¿Los vecinos pudieron volver a sus hogares o negocios? No, las viviendas fueron afectadas en lo que es la medianera, no por el fuego, sino por la fractura, la termofractura que se produce por la exposición a la temperatura del fuego, como el taller mecánico y una vivienda. Pero las propiedades pueden seguir siendo utilizadas y no hay riesgo. No merita más que un trabajo, digamos, de estructura. Ajá, bien. Le pregunto, desde el punto de vista de la estadística, estamos con una seguidilla muy grande de incendios. No sé si es porque todo esto tiene más visibilidad, más exposición. ¿Está dentro de lo que sería, digamos, el promedio de situaciones inestrales que hay habitualmente en Mar del Plata, o estamos en un punto más alto? No, hay un poco más de difusión y un poco por ahí a la gente le presta más atención, pero estamos más o menos dentro de los parámetros que funciona así la ciudad. Aproximadamente a esta altura del año tenemos este tipo de incendios que también se caracterizan por las temperaturas, ¿no? Por las temperaturas bajas en un momento, la gente empieza a utilizar algún tipo de calefacción que no está controlado, no está acorde, y bueno, se producen incendios como el de hoy a la mañana. ¿Hoy a la mañana hubo un incendio? Sí, en la calle Franjen y Alberti hubo un departamento en primer piso con una persona que tuvo lesiones producida por el incendio. Pero digamos que por periodos estivales tenemos un tipo de intervención que va también con el clima, ¿no? Como en el verano tenemos más incendios forestales. Claro, sí. En lo que es el frío tenemos más incendios de propiedades. Por ahí en algún momento hay un intercambio, se produce una baja. Ahora empieza a hacer un poco de calor y ya el tipo de intervenciones cesan y empiezan para hacer los incendios forestales. Ahora, esto, usted decía, y esto es una hipótesis mía, ¿no? Yo obviamente no soy, ni conozco, pero pensando, digo, lo que ocurre que muchas veces, ayer hubo, bueno, ayer tuvo que ir la gente de Inspección General a dar explicaciones y demás. Viene la autoridad, revisa, está todo acorde, pero después la gente está y como dice usted, pone un caloventor acá, pone una térmica más, pone una extensión y a lo mejor esa instalación eléctrica que está prevista para un determinado volumen de uso termina sobresaturada, ¿no? Claro, va la responsabilidad de cada uno y más en las propiedades privadas, ¿no? En las viviendas. Uno puede darle la mejor recomendación, pero va también en el uso cotidiano y en el de cada uno. Entonces, los problemas eléctricos que se suceden en las viviendas es muy normal. En vez de realizar la instalación como responde, ponemos las que se llama zapatillas, esos derivadores y se les va sobrecargando la instalación a un lugar donde en realidad tiene otro uso. Y pensamos que cambiando un enchufe lo solucionamos y en realidad lo que tenemos que llamar es un profesional que realice la tarea como corresponde y también asesore, si se puede hacer o no. Claro. Sí, sí, tener en claro cuál es el tipo de cableado, hasta dónde llega la tensión que aguanta ese cableado, cuál es el tipo de térmica que hay que poner, etc. Claro, exactamente. Lo que pasa es que si sobresaturamos la línea y salta la térmica o salta el disyuntor y después lo cambiamos para que no salte, tenemos que ver si la línea, por qué tenía ese disyuntor y por qué la línea tenía que estar con esas características. Y después uno se lamenta, pero bueno, en la situación nosotros cuando alguien viene cerca del cuartel o nos llama, asesoramos lo mejor posible y con la idea de que haya un profesional que realice la tarea para que estén tranquilos. Y a nosotros nos favorece porque la persona que nos consulta por lo menos se va con una idea de lo que tiene que hacer mucho más clara de lo que pensaba. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero yo eso lo veo mucho, independientemente de lo que ustedes hayan evaluado, expuesto, demás, y entregado a la justicia de lo que pasó allí. Prima Fachi me da la impresión que pasan esas cosas permanentemente, ¿no? Sobre todo a veces en lugares tan grandes, donde trabaja mucha gente y se hacen estas cuestiones sin pensar demasiado, ¿no? Cuando alguien compra, por ejemplo, un caloventor, normalmente lo que él dice es no lo conecta a una zapatilla, conecte a lo directo. Hay zapatillas por todos lados en la mayor parte de los lugares, ¿no? Porque se van agregando cosas electrónicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, 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 tal cual. También el caloventor y todo lo que produce a una temperatura hay que ver dónde lo situamos. Si lo ponemos cerca de un material inflamable, lo más probable es que en un periodo de tiempo no tenga un problema. No solamente el eléctrico, sino hay gente que acerca elementos para secarlo, los pone muy cerca de las estufas o de los coalesfactores, y los elementos que están húmedos atrapan mucho más rápido la temperatura y se terminan quemando. Claro, claro. Una vez que se eliminó la temperatura, se eliminó la humedad, el elemento se quema y se pone fuego. Sí, sí, obvio, obvio. Y sin entrar en detalle, porque si hay una cuestión judicial de por medio, ¿alguno de esos criterios que hemos conversado tienen que ver con este incendio? Soy sincero, yo no intervino en la parte investigativa porque como estuve a cargo del operativo contra el incendio, yo dejo que los peritos trabajen solos para no viciar la investigación. Entonces, la parte operativa la trato de disociar de la parte judicial. Así que no tendría muchos datos de lo sucedido en la parte de la investigación. Pero, ya le digo, está en el juzgado, no sé si quedó en el juzgado culposo o en el juzgado que quedó inicialmente, pero ya está ahí la penicia finalizada. Bien. Bueno, le agradezco muchísimo. Que te guste una buena jornada. Gracias por su tiempo. Igualmente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bueno, el jefe de bomberos, me dicen acá, bueno, el día no tiene, sí, ya sabemos, una vez que vos hiciste toda la estructura, después lo que haces es adentro, es como esto, ¿no? Se lanzaron todos los ediles, no, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Yo veo los comentarios, no, esto, el otro. Mirá, la verdad que a veces poder hacer todo lo que hay que hacer como se te pide puede parecer un galimatías, pero hay que hacerlo. Y.